Buenas tardes amigos, los saluda Lolita, el ángel de la lucha libre, para invitarlos este viernes 31 de agosto a la primera función de la asociación de promotoras VALS. Recuérdenlo, este viernes 31 de agosto, en punto de las 7.45, los esperamos aquí en la misma local, para no faltar el ángel de la lucha libre, los invita.